Tienes que irán de esta toda la cabeza? Si, hay que irán con esta parte de los ojos Y acá todo esto exacto Está así bien Si yo qué chiquillo O sea para que me da la impresión de que no se han abierto He visto los perdigones Ya ves con todo junto a esta parte Bueno, qué más que hacer esta vez? No tengo ninguna cosa que irán de este lado No, 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 no Ay, que más que menos, que me enciende el medio Ay, que me traen la cubierta Ay, no, no, no lo pongo con su sujeje Pero boludo, al pedro se ponen, no hace que lombos No hay miedo al fombio Si Ve fuerte a la camionete Lo van a matar, para mí es el problema Vamos a ver que hagan el trabajo Ya están por cagrón, chiquillo si claro, de esta carga, tranquilo como veo la piedra si, vamos aquí vamos, casi la voy a solachar batir el ajo, ya sabes, batir el ajo no, no, no si ya se va no, 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 no no no, no no, no, no no, no Gracias.